Mayonesa, vete que bate que te bate mayonesa Hola, soy FJ García Y aquel men nacido de sí mismo que también cumple este mes el cumpleaños Oh my god, feliz cumpleaños, David Díaz ¡Es too soon! ¡Too soon! Este es el episodio de Estrenos Críticos de mayo de 2019 A buenas horas, mangas verdes Estrenos hermosos Pokémon Detective Pikachu John Wick 3 Aladdín Brightborn En España, el hijo Godzilla King of the Monsters Rocketman Pokémon Detective Pikachu Protagonizada por Ryan Reynolds haciendo de Pikachu ¿Qué te parece? Es extraño, ¿no? La primera película de acción real basada en Pokémon Y no está basada en uno de los juegos principales de Pokémon Es decir, no trata de un niño que decide capturar un montón de animales Y forzarles a pelear entre sí En un torneo sanguinario Y poco aprobado por PETA Sin embargo, en lugar de eso está basado en un videojuego Que es bastante peor O bastante peor recibido Que la serie principal, Detective Pikachu Que salió además el año pasado Es un juego muy muy reciente ¿Así? 2018, finales de 2017 en Japón Es un juego de consola pequeñito, ¿vale? Para niños De efectivamente Pikachu siendo un detective Y por lo visto el juego es malísimo Y Estados Unidos ha dicho Pues vamos a hacer de eso ¿Por qué? Porque es mucho más original que hacerlo del juego original, ¿no? Joder, no sé A ver, una cosa es Deadpool Y otra cosa es Pikachu O sea, no me jodas Otra cosa, o sea Seamos sinceros O sea, yo cuando vi el trailer por primera vez Y vi a Pikachu hablando Fue como What? Pensé Ay no, un Garfiel Pero no Luego de repente vi Que eran muy fieles a los Pokémon Eran muy fieles al universo Simplemente A Pikachu le da por hablar Porque... A ver Junkies No Junkies Pikachu no es un personaje Es una raza, ¿vale? Sí, sí, es un Pikachu El caso es que hay un humano Que puede entender a ese Pikachu Entonces todo el mundo Cuando ve a ese Pikachu Escucha Pika, pika Pero el prota Está escuchándole hablar Con la voz de Ryan Reynolds Chaves, el trailer es muy divertido Opino que tiene muy buena pinta No sea tan buena como Deadpool Por supuesto Porque entre otras cosas No es... R No es no recomendada Para menos de 18 Sino que es casi Para toda la familia O sin el casi ¿Ah, que va a ser PG? Sí, creo que sí ¡Ostras! Es demasiado Para toda la familia Pero en plan Es en un mundo muy realista Y todos los Pokémon que aparece Están como diseñados Realmente como si pudieras verlos En el mundo real Aparece un Jigglypuff Un Mr. Mime Muy realista Y mola mucho De alguna manera Están muy bien hechos todos Muy bien integrados Depende de cómo sea el guión Porque a lo mejor El guión luego es una patata Pero... La premisa está bien Y tengo muchas más ganas De verla Que si fuera una adaptación Directa De los videojuegos principales De hecho Tiene todas las papeletas Para ser La mejor película Basada en videojuegos Porque No hay muchas películas buenas Basadas en videojuegos Dicen que la de Rampage Está bien del año pasado ¿Eso no lo ha visto? No, no lo está ¿No? ¿Está mal? Dicen que es una puta biasa Ah, yo había entendido Que al revés Que sobre todo Para estar basado en el videojuego En el que está basado No, no, no Esos son los productores Que lo dicen siempre Ah, vale, vale Bueno, pues Siguiente John Wick 3 Parabellum El director Echa Esta Esta Helsky Que creo que es el director De la anterior ¿No? Puede ser Mora mucho Las dos primeras De John Wick Sobre todo por la acción Espera No me cuentes nada De la segunda Que yo solo he visto la primera Oh, vaya Ok, vale Vale, vale Yo la primera la disfruté De hecho Siempre estaba en las conversaciones Frikis En plan John Wick John Wick John Wick John Wick Sí, sí Es que John Wick Esto, John Wick Esto, otro Y nunca se estrenó en España Nunca se estrenaba Nunca se estrenaba No, la primera no se estrenó en España Se estrenó en televisión Creo que en televisión digital Y como lo petó tanto Dijeron ¡Somos imbéciles! Vamos a estrenar Vamos a estrenar la segunda en cines Y ya se estrenó en cines Y de hecho La primera No, la primera Solo se podía conseguir ¡Pirata! ¿Qué le pareció la primera? Maravillosa 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 O sea Maravillosamente bien hecha Además No es esa acción De ir cortando Por planos Como en Venganza Era de Un plano ¡Papapapapapapapapapapapapus! Como se hace siempre En el En el Como se hacía siempre Por ejemplo En el cine de Hong Kong Es una acción más fría Que el cine de Hong Kong El protagonista Es una máquina De matar y de hecho, por algún motivo, siempre a todos sus enemigos les mata con un tiro en la cabeza. O sea, incluso aunque le haya roto las piernas y tal, no es como la prota de Kill Bill que dice te he cortado un brazo, por lo tanto ya no eres un enemigo, por lo tanto ya te dejo de sangre solo, no. ¡Manco! Elimina a todos de una manera muy fría y muy efectiva y de hecho tú te quedas hostia ahí. Este es el protagonista, de hecho, es el villano asesino en serie de la mayoría de las películas porque todos los villanos de la peli están todo el rato diciendo ¿Has oído hablar la leyenda de John Wick? Es el hombre del saco que viene a por nosotros, ¿sabes? Los malos están aterrorizadísimos de él. ¡No me extraña! Vale, y además es Keanu Reeves que tiene esta cara de palo, ¿vale? Y la segunda me gustó mucho. En la primera lo que me gustó es que es una peli de acción sencillita de un hombre al que le han matado a su perro pero que tiene mucho valor asesimental para él y entonces vuelve a un mundo de asesinos y tal pero tenía, aparte de que las escenas de acción están muy bien hechas, de hecho tiene algún plano de secuencia y sobre todo colores muy interesantes, ¿vale? Van ahí a una casa de baños y está, ¿no? Aunque me gustó más Atómica en ese sentido, que estaban por los mismos directores A mí me gustó muchísimo A mí no me gustó Esa de la tipa esta, ¿cómo se llama? Sí, sí, Charlistero Bueno, el caso es que tiene ahí como una puerta a un mundo que es como, yo lo veo como Harry Potter pero de asesinos porque tiene ahí como un submundo con su propia moneda, con sus propias normas en plan, en esta casa no puedes matar a nadie pero en esta casa sí ¿Sabes? Es como una organización criminal que no te explican del todo bien pero que parece que tiene unas reglas muy concretas Entonces, en la segunda, como que ese mundo viene a primera plana y te enseñan muchas más cosas En la segunda es John Wick contra todos los John Wicks ¿Sabes? Es dura Hostia, ya tengo más ganas de verla A pesar de que tiene esta cosa de que no sé por qué asesina a todo Dios pero sin embargo luego no asesina o no suele asesinar a los personajes que tienen un nombre propio o una línea de diálogo A esos les deja vivir En plan, siempre les deja, ¿sabes? Les da como una segunda oportunidad lo cual me parece muy poco moral En todo caso, darle una segunda oportunidad a los pobres mequetrefes que van detrás de él en manada que no tienen nada mejor que hacer y que podrían tener la oportunidad de salir de ese mundillo Tiene que hacerlo porque es que si no... No te quiero decir cómo acaba la segunda pero la tercera tiene que empezar según acaba la segunda y con eso te lo digo todo No sé por qué es la Parabellum, la tercera ¿Tres, Parabellum? Vale, pues Aladín dirigida por Gay Ritchie el que hizo las de... ¿Cómo era? Las de Crash o no, ¿cómo era? Snatch Snatch Como hemos dicho en unos pocos vídeos anteriores no pensamos ver esta película pero es que encima tú has visto imágenes de Will Smith haciendo del genio Sí, lo siento Ni es azul, ni, ¿sabes? Aparece ahí con babuchas Es que, ¿sabéis a qué me recordaba? Me recordaba a esas películas francesas Es un telefilme Sí, sí, parece un telefilm parece incluso esas películas malas francesas que intentaban hacer coñas en plan de Aladín que es no good Parece igno good o un telefilme sobre las mil y una noches Sí, sí Horriblemente malo en plan de telecinco, grandes relatos Me da mucha rabia estas cosas Y a lo mejor es una película que se hostia en crítica pero no en taquilla por desgracia Lo mejor que podríamos hacer es no prestar atención a esta película ni haberla mencionado ni nada No, me reiré Me reiré cuando lea las películas críticas como la de Holmes y Watson ¡Ja, ja, ja! Vamos a pasar a un tema más brillante Bright Barn ¿Qué significaría eso? No lo sé Aquí tenemos el título en castellano El título en castellano es El Hijo Ah, perdón El Hijo Usted debe de ser hijo No, se pronuncia al hijo Bien, esta es una producción de James Gunn que está escrito por hermanos suyos me parece ¿Ves ahí? Hay un gán, no sé qué Y es una película de bajo presupuesto y de una compañía que no tiene absolutamente nada que ver con Disney, ni Marvel, ni DC, ni nada ¿Por qué hago esta distinción? Es porque es una película de Superman sin Superman sin poder utilizar el nombre de Superman y además con un giro argumental Superman, ya sabes es el niño criptomiano que mandan los padres del planeta que está muriéndose y van unos granjeros le descubren que tienen ahí superfuerza y las enelzan los ojos y tal y le crían para ser una buena persona y tal ¿Qué pasaría si en lugar de una buena persona pasara a ser un supervillano o un ser malvado? De esto trata esta película de un Superman malvado de un Superman bizarro pero sin poder utilizar el nombre de Superman Hostia ¿Y grabado dirige James Gunn? No No Lo dirige otro tío que es la primera peli que dirige no se sabe pero... ¿Y aquí James Gunn qué hace? Productor Uff Y creo que sus hermanos la escriben Uff Va a ser interesante Ya Esta le doy mi voto que ofierta Uff Esta tengo muchísimas ganas Godzilla King of the Monsters Godzilla 2 ¿No? ¿De verdad que no? No No Dirigida por Michael Doherty es la tercera parte en el universo de Godzilla Kong después de la original de Godzilla de 2014 dirigida por Garrett Edwards y la de Kong School Island dirigida por un tío con una barra muy larga no me acuerdo del nombre en 2017 me parece Godzilla la primera meh sobre todo porque no aparece Godzilla en absoluto casi nada sale más el villano los muto estos y sin embargo con School Island me gustó un montón está ambientada en la guerra de Vietnam con John Goodman yendo ahí enfrentándose a un King Kong muchísimo más grande que las películas originales de de 1933 ¿No se ocupa de los Amor Ely Jackson? También ¿No la has visto con School Island? No, no es una maravilla de serie B con la serie A John C. Reilly también sale de un tío que estaba escondido en la isla de hace muchísimo tiempo y es realmente una peli muy disfrutable de aventuras de terror mucho terror mueren muchos personajes desde luego sale también Brie Larson antes de que le den el papel de Capitana Marvel y esta es una continuación de esas dos pelis ¿Vale? Godzilla King como The Monster excepto que recuperando la escena post créditos de Kong School Island que es traer por fin a Estados Unidos mogollón de no tiene te voy a contar la escena post créditos porque no tiene nada que ver con el guión principal de Kong School Island ¿Vale? Es una precuela de esta de Godzilla King of the Monster que lo peor que tiene es el título porque es Godzilla King of the Monster es el título que se utilizó en 1956 para traer la primera película de Godzilla de 1954 a Estados Unidos doblada en inglés y con actores americanos pero utilizando las escenas japonesas originales y tal entonces esta se debería haber titulado mejor Godzilla 2 o Godzilla la isla de los monstruos o algo así porque trata de traer a todos los contrincantes de Godzilla de la serie original japonesa a Estados Unidos por fin a Rodan que es una especie de heterodáptilo gigante que viene de un volcán a Mothra que es una polilla gigante que en la serie original lo controlan una especie de haditas de cinta ficción que vienen de otro planeta y le dicen para que Mothra sea buena Mothra es un monstruo femenino que pone huevos y que salen Mothras pequeñitos y que normalmente es benigno para la humanidad y el último monstruo que viene que es el principal de esta peli a pesar de que la peli sea Godzilla el King Ghidorah el rey Ghidorah que es como una hidra de tres cabezas mucho más grande que Godzilla y es el monstruo final es realmente todos esos monstruos que acabo de mencionar contra King Ghidorah mientras que los pobres humanos están a pie de tierra diciendo mierda es que a mi me da mucha pena porque Millie Bobby Brown que es la prota de Stranger Things sale aquí y es en plan además el principio del trailer parece totalmente el principio de Stranger Things es que me jode porque es que esa chica tiene un futuro promenedor chulísimo y ha decidido hacer esta película que va a ser maravillosa le va a sentar fenomenal a su carrera no a su bolsillo pero no a su carrera a su carrera también bueno pues muchas ganas de ver esta y luego está que más pelis Rocketman después de el exitazo que ha sido el año pasado de Wemian Rhapsody sobre la vida de The Queen Freddy Krueger esta es una peli sobre Elton John y ya está Taron Egerton haciendo de Elton John Rocketman y ya está es un biopic puede que sea buena o puede que no depende también de como quieran enfocar ahí sin mojarte puede que sea buena o puede que no 50-50 no 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 es que me han contado cosas que se han inventado demasiadas cosas han exagerado muchas cosas pero esto no es de los productores del anterior es simplemente no no repite el director que terminó Bohemian Rhapsody de Esther Fletcher o sea esta la conocías la de Rocketman si 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 ella la ha salido hace ya muchísimo es alguien como volando si 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 eso es que es raro es que a ver Bohemian Rhapsody la dirigió Brian Singer pero la terminó Dexter Fletcher que también es actor y Dexter Fletcher dirige la de Rocketman así que fíjate tú que casualidad será parecida seguramente yo es que Bohemian Rhapsody no me apetecía mucho y esta probablemente tampoco así que a mi Elton John solamente me gusta en Kingsman 2 joder vale entonces estamos a 7 de enero grabando este vídeo sí 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 hola futuros ¿cuál es la peli que más ganas tienes de ver en mayo? joder pues John Wick John Wick pero si no has visto la segunda ¿y qué? pero ya la habré visto cuando este vídeo esté hecho así que John Wick yo la que la que más ganas tengo sería Pokémon Detective Pikachu pero claro si solamente puedo ver una en el cine escogería verla de Godzilla el rey de los monstruos simplemente por la por el espectáculo visual probablemente me gustará más la de Detective Pikachu pero probablemente iría a ver las dos en el cine pero si tengo que elegir ver una en el cine y otra en casa vería en el cine la del rey de los monstruos y luego en casa la de Pokémon Detective Pikachu nos vemos en el siguiente vídeo sobre junio que espero no tardar tanto en evitar aquí va a haber mucho cine ¡Alega! ¡Gracias!